A continuación vamos a hacer la siguiente división. Mirad, como en el divisor tengo el número 2, en el dividendo he de cortar o coger un número igual o mayor, y el 4 es mayor. Ahora digo la tabla del 2, cuyo resultado de 4 os acerque a ser a 2. 2 por 2, 4. Hasta 4, 0. Bajamos la cifra siguiente, el 3, que la colocamos a la derecha de lo que nos ha robado, del 0. Aquí. Ahora decimos lo mismo, la tabla del 2, cuyo resultado se acerque a 3, sin pasarse a 1. 2 por 1 es 2, porque 2 por 2 son 4, nos hemos pasado. 2 por 1 es 2, hasta 3, 1. A continuación bajamos la cifra siguiente, el 7, que la colocamos a la derecha del último que nos ha sobrado, aquí. Y ahora lo mismo, la tabla del 2, cuyo resultado se acerque a 17, sin pasarse. 2 por 9 son 18, nos hemos pasado, con lo cual sería a 8. 2 por 8, 16. Hasta 17, 1. Y hemos concluido. Mirad, ahora voy a hacer la misma división, pero escribiendo y subtraendo. O sea, haciendo toda la resta, ¿de acuerdo? Pero vosotros tenéis que hacer las divisiones de esta primera forma. Si lo habéis entendido, no sigáis viendo el vídeo. 437, copio la división, 37 entre 2. Corto 1 a 2. 2 por 2, 4. Se lo resto al número que he cortado. 4 menos 4, 0. Si os dais cuenta, 0 y 0, que sería este 0. Bajamos el 3, este 3, a 1. 1 por 2 es 2, se lo restamos al 3. 3 menos 2, 1. Sería este 1. Bajamos el 7, que lo colocamos a la derecha del 1, aquí. Ahora, 2 por 8, 16. El 16 lo escribimos aquí. Y se lo restamos al 17. De 6 hasta 7, 1. De 1 hasta 1, 0. El 0 este no lo vamos a escribir porque no tiene ningún valor. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, 1, 1 de resto o residuo. Y 218, 218 de cociente. Así pues, se ratifica que no hace falta hacer la resta, escribirlo subtraendo. Sino que realizamos dicha resta, y valga la redundancia, directamente de cabeza. Vamos a tachar la segunda división.